Hola amigos de ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector ganadero de esta semana. El grupo consultor de mercados agrícolas se reportó que al cierre de marzo los productos pecuarios de la canasta básica incrementaron su precio cerrando en un promedio de 87 pesos con 50 centavos por kilogramo, un 9.4% más en comparación al mismo mes del 2021. La carne de res presentó el aumento más considerable pues se cotizó en más de 170 pesos por kilo, asimismo la leche pasteurizada tuvo un aumento superior al 12% cerrando en casi 22 pesos por unidad. La Secretaría de Agricultura y el Consejo Nacional Agropecuario acordaron colaborar para impulsar la producción de proteína animal y granos a nivel nacional. Esto se detalló podría garantizar el abasto y contrarrestar el alza en el precio de los alimentos e insumos. El titular de Agricultura, Víctor Villalobos, acotó que es fundamental crear alianzas público-privadas en el sector pecuario y agrícola para aumentar el desempeño de la industria y hacer frente a la inflación y el alza de los costos operativos. Al cierre del primer bimestre del 2022, el comercio agroalimentario internacional en México acumuló un valor de 14.050 millones de dólares, en donde las exportaciones representaron más del 55%. La Secretaría de Agricultura informó que este desempeño derivó en una balanza superhabitaria cercana a los 1.600 millones de dólares. En detalle se aclaró que las exportaciones, en donde se incluyen productos como los cárnicos bovinos congelados, generaron una derrama de 7.800 millones de dólares, mientras que en las importaciones, valuadas en 6.246 millones de dólares, se incluyeron productos cárnicos que representaron el 13% del total adquirido. En estadísticas proporcionadas por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, desde su dirección general, se aplaudió el crecimiento de 2.5% en la producción de proteína animal durante los primeros dos meses del año, al alcanzar un total de 3.79 millones de toneladas. Aquí se incluyen bienes especuarios como la carne de cerdo, res, pollo, huevos y leche, generando un valor de más de 3.600 millones de dólares, 15% más que lo reportado en 2021. Sin embargo, y en alusión a la autosuficiencia, aún las necesidades de consumo superan la oferta, pues este rubro registró en una necesidad de 4.5 millones de toneladas. Luego de ser suspendido en 2019 por denuncias de corrupción e irregularidades, la Secretaría de Agricultura anunció en febrero de 2021 que el programa Crédito Ganadero a la Palabra sería reactivado ese mismo año. Sin embargo, será hasta este 2022 cuando nuevamente comience a operar. Así lo adelantaron desde el despacho encabezado por Víctor Villalobos, titular de Agricultura, aunque de momento se especificó solo será operado en la región sur-sureste del país desde la Comisión Ejecutiva Bovinos Leche. Destacaron que esto será un impulso pues el consumo de los lácteos ha caído casi 4%. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Les recuerdo que ya pueden agregarnos a sus contactos de WhatsApp para recibir al momento la información más relevante del sector. Solo escanea el código QR que aparece en pantalla para ser parte de la comunidad más selecta de noticias, artículos, precios y más. Porque recuerda que ganadería.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!